buenas noches bienvenidos a otra transmisión de angels and demons paranormal con su servidor fernando sánchez esta noche nos encontramos en la ciudad de rosarito en el panteón municipal aquí de playas de rosarito verdad se ve muy chico lo vamos a recorrer y para que lo vean y lo disfruten recuerden estar también al tanto del día a día de las noticias que darle like a noticias blanco y negro este le trae las mejores noticias de la ciudad de tijuana y sus alrededor no le estoy tirando a la luz vamos de pasado el reportero reportero de blanco y negro ya me estoy alejando disculpen hay gente que vive aquí en el panteón o algo así la verdad está muy chico este panteón eso son los peligros que a veces uno experimenta o se encuentran los panteones porque a gente se encuentran los panteones bueno no el bueno bien y entonces y y y Es lo que dice Es lo que dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué el guardia se durmiera? 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 Gracias por ver el video. Panteón está entre las casas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Viste tan cerca la música? Gracias. 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 La próxima. transmisión. Esto ha sido. Angels and Demons Paranormal. Con su servidor. Irma Estrada. Salud. Salud. Salud.